Escenas de los, escenas de los De los pisos De los pisos Escenas de los, escenas de los Bermelo De los pisos Escenas de los, escenas de los Bermelo 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 Me lloran, me amaba, pero no me siento a sena, quiero que me venga, no me venga, no me venga Si te lo piso, para el inicio, si te lo piso, mi alma, no me venga Una herida, no me venga, no me venga, no me venga, no me venga, no me venga Si te lo piso, mi alma, no me venga, no me venga, no me venga, no me venga Si te lo piso, para el inicio, si te lo piso, mi alma, no me venga Si te lo piso, mi alma, no me venga, no me venga, no me venga Si te lo piso, mi alma, no me venga, no me venga No, 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 no. No, 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 no.